Puro rock'n'roll con Sena y Toño Stop Astonizanos y vive el rock Y no hay lágrimas que le borrar Con un recorrido lleno de vacío Que me dejaste a marchar Esa noche no tengo final Porque aún me cansé a llevar Porque dejó en mi vida un hastío Que me quisiera Muchachos, un aplauso para todos ustedes Es un chiquito rocano ¡Vamos! ¡Vamos! Puro rock'n'roll con Sena y Toño Stop Puro rock'n'roll con Sena y Toño Stop Y no hay lágrimas que le borrar Con un recorrido lleno de vacío Que me dejaste a marchar Esa noche no tengo final Porque aún me cansé a llevar En que dejó en mi vida un hastío Que me dejaste a marchar Buenas noches, no puedo dormir, gira me duele un poco a sudar, me interesa, sueña conmigo, quiero volver, ¿cuándo está? ¿Cómo va? ¿De qué puede abrir? Pero ya se canso de volar, me interesa, sueña conmigo, quiero volver, ¿cuándo está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!